¿Cuáles son los aspectos legales que afectan a la logística y a la distribución, en definitiva, a todo el proceso de comercio electrónico, tienen que ver con la ausencia de papeles. Normalmente, con las transacciones electrónicas no existen contratos físicos, no existen facturas en papel. En algunos casos son electrónicas, pero sí debes vigilar que pueda haber estos papeles, que con la entrega de tu producto en el domicilio del cliente vaya anexo un albarán o vaya la factura de cada una de las compras que le dé confort y que le dé seguridad al cliente en caso de querer hacer una devolución, un cambio o lo que sea. Hay que suplir esta falta de contratos y de papeles legales por, en la medida de lo posible, documentos, aunque sean digitales, que puedan de alguna forma transmitir al cliente confianza en tu modelo de negocio. Pero no es solamente este el aspecto legal que tenemos que tener en cuenta. En el comercio electrónico manejamos muchísimos datos. Datos de dónde vive esa persona, dónde quiere que se le entreguen los pedidos, qué es lo que está comprando. Y algunos de esos aspectos pueden rozar la ilegalidad si estamos hablando de datos de carácter personal. Habíamos, hemos hablado de datos especialmente protegidos, religión, enfermedades, tendencia sexual, todos estos datos deben ser especialmente protegidos y especialmente tenidos en cuenta. Además, en alguna de las compras de comercio electrónico puede requerirse que haya una financiación. Una financiación de la compra significa un crédito. Si tenemos una carencia de papeles y de contratos para poder financiar ese producto, esas operaciones de financiación también van a afectar a esa falta de papeles. Entonces debemos pensar cómo vamos a suplirlo, cómo vamos a contemplarlo. Hay países que tienen restricciones respecto a algunos modelos de comercio electrónico. Es el caso del juego online, de apuestas, de casinos. Y claro, sigue siendo comercio electrónico, pero hay legalidades que les afectan. En algunos casos, la central que provee el servicio está situada en paraísos fiscales, que tienen una legislación mucho más flexible respecto a este tipo de modelos de negocio. Pero legalmente tiene unas implicaciones. Además de ello, debemos contemplar el fraude. El fraude no solamente en copias de productos. En el caso de los productos digitales son muy susceptibles de ser copiados y de ser adulterados. Un libro, una película, una imagen, un diseño en tres dimensiones. Puede ser perfectamente copiable y reproducible en otro país, sin tu permiso, sin que cobres un royalty, ni sin que hayas concedido una licencia de reproducción. Pero el fraude también tiene que ver con la financiación y tiene que ver con el proceso del comercio electrónico en sí. Lo mejor para evitar riesgos y para que no caigas en trampas y no tengas problemas es consultar a un abogado experto que te pueda asesorar en todo el proceso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!